esto que son los de la dulce no es de la otra de la agria yo pensé que es del joconoiste si nomas que se me antojaron los joconoistes hasta septiembre bueno pues para que se vengan aquí a probar las tunas como dijo que son? que se llaman? zapoteñas estas fresquecitas están aquí en la en la plaza en el centro